Buenos días chicos, bienvenidos a otra sesión de asesorías de matemáticas 3, espero se encuentren muy bien, cuidándose en casita. Vamos a trabajar el día de hoy la página 215, el tema que es equivalencia de expresiones algebraicas y factorización. Y vamos a iniciar. Esta no está bienvenida. Y vamos a empezar. Equivalencia de expresiones algebraicas y factorización. Tenemos nuestro ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Analicen la situación y responden. En los rectángulos que se observan en la figura 3.10 están señalados el área y uno de los lados. Aquí tenemos mis dos rectángulos. Y ahora me dice el inciso A. ¿Cuánto mide el largo del primer rectángulo? Expliquen cómo lo determinaron. Inciso B. ¿Cómo pueden verificar que determinaron correctamente el largo del rectángulo? Verifiquen. Inciso C. ¿Cuánto mide el largo del segundo rectángulo? Expliquen cómo lo calcularon. Inciso D. ¿Cómo pueden verificar que determinaron correctamente el largo del rectángulo? Verifiquen. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Cuánto mide el largo del primer rectángulo? Expliquen cómo lo determinaron. Tengo mi primer rectángulo. ¿Qué datos tengo de este rectángulo? Aquí vamos a poner nuestros datos. El área, que es la cantidad que se encuentra dentro del rectángulo. Conocemos además de eso. La altura, que es la que se encuentra. Aquí. Y que desconocemos la base. Para poder resolver esto vamos a recurrir a la fórmula de. Del área de un rectángulo. Área es igual a base por altura. O largo por alto. ¿Qué estamos buscando aquí? Estamos buscando mi base. Entonces hay que hacer un despeje. Base, base de igual a. Si aquí, altura. Está multiplicando. De este lado va a pasar. Dividiendo. Ahora, para encontrar mi base voy a sustituir. Ya conozco mi área. Que es 12z cuadrada. Conozco mi altura, que es 4z. Y realizo mi división. Aquí voy a dividir. En una división algebraica. Voy a dividir mis coeficientes 12 entre 4. Que me va a dar 3. Y luego la parte literal. Que es z cuadrada entre z. ¿Qué cantidad voy a obtener? 3z. Recuerden que los exponentes se restan. Este, aunque no lo tenga, es 1. Se sobreentiende que es 1. Entonces, 12 entre 4 voy a obtener 3. Z cuadrada entre z. Me queda 1z nada más. Y ya tengo o conozco mi base. En el inciso B me pide cómo pueden verificar que determinaron correctamente el largo del rectángulo. Verifique. Vamos a verificar con la fórmula del área. Área va a ser igual a base por altura. Ya conozco mi base, que es 3z. Y mi altura, que es 4z. Si yo multiplico este, me debe de dar 12z cuadrada. 3 por 4, 12. Z por z, z cuadrada. Ahora pasamos al inciso C. ¿Cuánto mide el largo del segundo rectángulo? Expliquen cómo lo calcular. Aquí tengo mi rectángulo. Recurro otra vez a mis datos. Área 25a cuadrada más 15a. Altura 5a y desconozco mi base. Otra vez la fórmula del área. Despejo mi base. Y voy a sustituir aquí. Vamos a dividir cada uno de los términos de este binomio entre cada uno de los términos de este monomio. Por ejemplo, vamos a dividir primero 25a cuadrada entre 5a. Y pongo mi primer resultado. Más lo que me dé 15a entre 5a. ¿Ok? ¿Cómo pueden verificar que determinaron correctamente el largo del rectángulo? Verifiquen. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con la misma fórmula del área. Voy a multiplicar lo que me dio mi base por mi altura y debo obtener la misma cantidad. ¿Ok? Y así verifico que mi respuesta es correcta. Nos vamos al inciso E. Consideren la siguiente expresión. Interpreten la fracción como una división. Esto es algo similar a lo que hicimos en el inciso anterior. Vamos a hacer la división. ¿A qué corresponde esta división? Como en el anterior. ¿A qué corresponde? Aquí tienen la respuesta. Aquí esta división es la que manejamos en la siguiente diapositiva. ¿A qué corresponde? Bueno, ustedes ya ponen su respuesta. Nos vamos a el inciso F que les dice factoricen el numerador y escriban una expresión equivalente. ¿Cómo vamos a factorizar? Si este es mi numerador, entonces podemos recurrir a la fórmula del área. Esto es el área. Entonces, sus factores serían mi base y mi altura. Lo que yo sustituyo acá, que lo voy a obtener de la diapositiva anterior o del ejercicio anterior, me va a quedar en la parte del numerador. Y por último me dice, como A es distinto de cero, ¿qué expresión resulta? Comparen con la expresión que obtuvieron en el inciso C. Explique. Si yo divido mis factores básicos por altura entre la altura que voy a obtener, ok, voy a obtener la misma cantidad, sí, no, son expresiones equivalentes, sí o no. Esas son las preguntas que ustedes tienen que contestarse, ok. Recuerden que aquí estamos manejando factorización, recuerden, tomen en cuenta que es importante aquí separar la división 25A cuadrada entre 5A, 15A entre 5A. Y aquí el tema importante es factorización y expresiones equivalentes. Aquí estamos manejando los dos. Aquí tenemos nuestros factores y al multiplicar nuestros factores obtenemos una expresión equivalente. Espero que esta pequeña asesoría te haya sido de utilidad. Vamos a aclarar dudas. Puedes verlo las veces que sea necesaria para ir resolviendo tus ejercicios. Espero que te encuentres muy bien. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. Gracias.